En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Solo nueve de los doce municipios michoacanos propuestos en un primer paquete por el gobierno de Michoacán a la Federación para ser declarado zona de emergencia fueron aprobados, señaló Jesús Reina García, gobernador interino de la entidad. Están incorporados en los temas del FONEN nueve municipios michoacanos, entonces no entiendo a qué nos referimos. Estamos hablando de nueve de trece municipios que se propusieron para que se resuelva sobre San Lucas. Aquila, Arteaga, Coahuayana, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro, Tepalcatepec, Turicato y Tumbiscatío serán apoyados con recursos del Fondo de Desastres Naturales tras las afectaciones sufridas por el paso de la tormenta tropical Manuel. El día de hoy, precisamente en la zona más afectada, que es la zona de Huetamo, hay brigadas de distintas dependencias del gobierno federal y del gobierno estatal, haciendo un levantamiento preciso de los daños. Reina García rechazó que se hubiese registrado demora en la solicitud de la declaratoria de emergencia o en su emisión. Entendemos, por lo que se nos dijo, que había en este momento, por el fenómeno mismo, se había rebasado la propia capacidad del área correspondiente para definir esto y por esta razón se tardaron en emitir estas declaratorias. Reiteró que los estados solicitantes deben ajustarse a los tiempos prescritos por el FONDEN, lo que implica que los estimados de daños en los nueve municipios declarados zona de emergencia aún están en proceso. El FONDEN tiene procedimientos precisos en cuanto a tiempos y en cuanto a formas y nosotros tenemos un tiempo determinado para presentarle al FONDEN cuáles son los daños que tenemos y qué es lo que requerimos para satisfacer estas necesidades. El mandatario negó que la denominación zona de emergencia en lugar de zona de desastre represente menoscabo en los recursos asignados a las localidades afectadas. Usualmente es una declaratoria de emergencia que después se convierte en un apoyo del FONDO precisamente de desastres naturales. Apatzingán, La Huacana y Cualcomán son los tres municipios del primer paquete de solicitudes que por sus menores daños no fueron aprobados en la declaratoria de emergencia, por lo que sólo recibirán ayuda estatal. San Lucas, el municipio del segundo paquete, está a la espera de resolución. Para Coasar TV, Fátima Paz.